¡Hola, hola! Soy Alejandra Ramírez en fútbol femenino. El día de hoy se vivirá el clásico Vallecaucano femenino en la capital del Valle del Cauca antes, previo al compromiso que se disputará también el clásico entre América Deportivo Cali masculino. Este partido tiene un tinta especial, pues la última vez que se encontraron ambos equipos fue exactamente hace 11 meses y precisamente en aquella ocasión el conjunto escarlata en la serie 4x3 derrotó al Deportivo Cali consiguiendo su segunda estrella. Esto sucedió en la liga femenina anterior. Así las cosas, el panorama en el que llegan ambos equipos es América se encuentra en la primera posición con 27 puntos mientras que el Deportivo Cali está en la posición número 5 con 22 puntos. ¡Gracias! 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 Gracias.